La Fragancia Jazmín Berretín, el primer berretín Del que nunca en la vida se olvida De ti no es amor De ese amor tan carnal Ni es pecado mortal, es locura Es sentir un capricho apasionado O un castigo que me han dado O es nomás un obstinado berretín Fue tal vez aquel beso carmín O el castaño matiz de tu bucle en la sien Yo no sé cómo puedo querer Si menos que mañana más Es siempre que ayer No es amor De ese amor tonto al fin Ni es decir por decir Que estoy loco por ti Es un raro devaneo Más angustia que deseo O es según lo que yo creo Un berretín Puede ser Que te diga que no Que es mentira que yo Te he sabido querer Puede ser Puede ser Que otros amen igual Pero más te lo juro ninguno Jamás Di que no Pero piensa que sí Que lo nuestro nació Pero no ha de morir Porque más que vanidoso Más que dulce y ardoroso Es un simple Es un hermoso Berretín Que te has Que te haces Que te has